Escucho el sonido de un pueblo redimido Que trae alabanzos hoy aquí Escucho el estruendo de ángeles del cielo Que han descendido para estar aquí ¡Declaramos! Ven con poder y gloria, llena este lugar Cielo y tierra te adorarán El cielo se ha acercado hoy aquí Cantamos gloria, cantamos gloria Con gozo hoy cantamos para ti Cantamos gloria, cantamos gloria Escucho el sonido de un pueblo redimido Que trae alabanzos hoy aquí Escucho el estruendo de ángeles del cielo Que han descendido para estar aquí Ven con poder y gloria, ven con poder y gloria Cantamos gloria, cantamos gloria ¡Vamos, levanta su voz! Cantando solo a ti El cielo se ha acercado hoy aquí Cantamos gloria, cantamos gloria Con gozo hoy cantamos para ti Cantamos gloria, cantamos gloria El cielo se ha acercado hoy aquí Cantamos gloria, cantamos gloria Con gozo hoy cantamos para ti Cantamos gloria, cantamos gloria Cuantos pueden dar un aplauso bien fuerte Y celebrar que Cristo vive Dígalo conmigo Oh 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 El cielo, el cielo se ha acercado hoy a ti Cantamos gloria, cantamos gloria Con voz, amor y cantamos para ti Cantamos gloria, cantamos gloria Palmas y alabanzas al que vive